Todos sabemos que cuando somos pequeños los desayunos son más dulces y las meriendas más ricas, y eso se debía a las bombas de relojería azucaradas que, como debe ser, nos metíamos en el cuerpo sin miramiento. Y si hay una que a día de hoy muchos echan de menos, esa es Bojicao. ¿Quieres conocer toda la historia del producto, sus colecciones, videojuegos y evolución? Pues ponte cómodo que comenzamos. Empezamos la historia con Panrico, una marca de bollería española que se fundó en 1952. Esta puede que no os suene porque a lo largo de su historia ha ido poco a poco vendiendo cosas a bimbo, hasta que en el 2016 el gigante del osito cocinero la absorbió por completo. Pero esta es la responsable de traer a nuestro país marcas tan importantes como Donuts, Donettes, Dunkin Donuts o la que nos concierne en este vídeo, Bojicao. Panrico, como bien indicaba su nombre, tenía como objetivo la venta de panes que estuviesen ricos, y la verdad es que lo estaba consiguiendo de sobremanera. En los 70 ya había traído y popularizado el donut a unos niveles enormes en todo el país gracias al anuncio de Anda, la cartera, un comercial viral que hacía ver que no había nada tan imprescindible como este dulce. Pero como se suele decir, en la variedad está el gusto, así que algo se tenían que inventar para hacerle cara a este mastodonte agujereado. Esa innovación llegaría en 1975 en forma del bollo más icónico y con el nombre menos original de la historia, Bojicao, un bollo que estaba relleno de cacao. De verdad que el nombre es simple, pero a que nunca te habías parado a pensar el por qué se llamaba así. La popularidad del dulce subió rápidamente, y esto era en parte por ser el juguete nuevo para los niños que ya estaban cansados de los tigretones y las panteras rosas, y gracias al poder de los 70 que traía anuncios de televisión a Tutiplen. Vamos a ver un par. Lo que te querían hacer ver estos anuncios era que el bojicao era como un bocadillo de chocolate, merienda muy común en esta época en mi país, pero que como ya venía hecha, ni faltaba ni sobraba ninguno de los dos ingredientes. Esto quizá no era tan así, pero ahora vamos con ello. Estos anuncios me vuelven loco, me recuerdan mucho a los del colacao de la misma época, nos muestran a muchísimos deportistas que no están rindiendo bien, pero en cuanto prueban el bollo se convierten en Usain Bolt Prime. Quizá la idea es enseñar que esto tenía tanto azúcar que contaba como anabolizante. La otra variante era poner a la juventud más cool comiendo el producto siempre con una cancioncilla pegadiza. Es que, madre mía, mira este, el chaval está viviendo en un sueño febril de CGI de los 90 con tecnología translúcida incluida. Cuando yo ya no esté, no iré al cielo, iré aquí. Todo el mundo tomaba bojicao, ¿pero tan bueno estaba? ¿De tanta calidad eran los ingredientes? Puede suponer que sí, pero investigando solo he leído recuerdos de cómo la mitad del bollo venía sin chocolate y estaba más seco que el desierto y que el chocolate a veces era demasiado. Sinceramente, yo no lo recuerdo así. Para mí estaban deliciosos. Quizá porque los de principios del 2000, que eran los que yo me comía, ya estaban arreglados. Pero es una experiencia general curiosa que no me esperaba. Pero entonces, si esto no era el culmen de la bollería, ¿cómo es que toda persona sobre la faz de la Tierra los consumía? Pues esto tiene una fácil explicación. Bien, llegaron los 80 y con esta nueva década acompañaron decenas de promociones y regalos. Obviamente y como siempre, no puedo cubrirlos todos porque son demasiado y en la mayoría muy mal documentados. Pero vamos a echar un vistazo a los más famosos. Como no podía ser de otra manera, teníamos que empezar con el regalo insignia de bollicao, los Toi. Estos eran pegatinas súper simpáticas de un alienígena verde con los ojos amarillos que utilizando un acento muy parecido al de Andalucía, mi patria querida, anunciaba los cuatro vientos como se encontraba. Se utilizaban para decorar todas las superficies en las que se te permitiese o no poner pegatinas. Paredes, pupitres, carpetas, Gameboys o Walkmans. Eran muy graciosos porque daban una variedad enorme de situaciones. Tenías cosas muy sencillas como Toi Feliz, Toi Definde o Toi Fadao, pero también había algunas variaciones que ya me dirás tú cuándo las vas a utilizar como por ejemplo Toi Buseando. Algunas se ponen filosóficas y nos plantean situaciones que nos hacen pensar tales como Toi Bollicao. Porque ¿alguien sabe qué implica estar bollicao? Otras como Yo Toi y Tutas nos hacen reflexionar sobre la fugacidad de la vida y cómo estos alienígenas, seres superiores, ven a los humanos. Y para terminar, la que quizá es mi favorita. No Toi. Y a tomar viento tus expectativas. También había referencia a la cultura pop, hubo tazos y a día de hoy hay una nueva colección. Si queréis que le dedique un vídeo solo a los Toi, dejádmelo en los comentarios. Vamos a lo siguiente. Quiero mencionar los carnets. Estos eran identificaciones de broma que te acreditaban como miembro de un club. Me encantan porque hacen ver las tribus urbanas que había en España en los 80 y que o bien se han olvidado o han evolucionado a una cosa completamente diferente. Cosas como los Lolailo, los Bacila o los Yuppie, aunque también hay otros que no pasan de moda. Detrás ponías tu nombre, firmabas y ya los podías poner orgulloso en tu cartera. No podía faltar con el auge de este deporte las pegatinas de skateboard. Los diseños son una delicia de otra época con unos colores tan chillones que podrían matar a alguien, unos personajes que no podían ser más de macho y unos nombres que son tan eggy que a día de hoy no me pueden hacer más gracia. Tenemos al gladiador asesino, al gorila asesino, el ala delta vampiro, el surf mortal encima de tiburones o la muerte a seca. O mi favorito y el más mortífero, el esqueleto que dice ok con el pulgar. En 1992 llegaron los canales locos. Eran unos cromos que imitaban una televisión, en ella veía una imagen y un titular y al abrir el cromo contemplaban la imagen al completo que le daba un humorístico giro a la frase de la primera parte. De verdad que son súper originales y su humor se basa en juegos de palabras y comedias slapstick, es decir, gente que se hace o va a hacer mucho daño. Muchas de ellas tienen su humor en hacer literalmente lo que pone en la tarjeta como estar en la antena, lanzar peso, una jabalina o calentar en el campo. Estos cromos estaban muy adelantados a su época, la de Atila Rey de los 1 podría ser shitpost a día de hoy, pero mi favorita sin duda es esta. Me hace mucha gracia el hincapié en el que nos disculpes, ¿vale? Mirad esta maravilla de refranero español fusionado con los Simpsons. Esto es del 91, hace tantos años que Bart aún tenía camiseta azul en el merchandising. Hay muchos refranes dejados tal cual, pero otros están cambiados para darle un giro springfieldiano y personalmente me encantan. No podemos dejarnos los álbumes, quizá las cosas más antiguas y recordadas. Había álbumes de flora o fauna, de dinosaurio y como no, si había algo que causaba furor y había que ordeñar, eso era el fútbol. Tenía las míticas caricaturas exageradas de los futbolistas, además de los álbumes de unos cuantos años, con una forma muy peculiar. Yo tengo uno en mi colección, así que ya que podemos, vamos a echarle un pequeño vistazo. Bueno, pues aquí tenéis el álbum, que como veis tiene una forma chulísima, es de balón. Aquí se ve la marca del balón. Aquí hay, a ver si lo enfoco, aquí hay una pegatina que pondría mi hermano, supongo mal, porque yo en el 98 y en el 99 no estaba vivo. Y la verdad es que está súper chulo. O sea, mira, podéis ver aquí todas las publicidades de las camisetas antiguas. Todo, mira, bueno, ahí hay uno del Sevilla, la del Athletic Club de Bilbao, está mal. Hay muchas pegatinas que están mal puestas, aquí las pondría, supongo que las que están bien puestas las pondría mi madre o mi padre, y las que están mal puestas las pondría mi hermano, que era muy pequeño. Mirad, había como dos tipos de cromos, estaban los circulares y los cuadrados. Eso es otra vez un cromo que no es de esta colección. Estos sí son de esta colección. Traían tres, porque como era solo una hoja por equipo, pues había que hacer que hubiesen más jugadores en una pegatina, si no, no, que había toda la alineación. Y eso está súper chulo, porque sobre todo, que es lo que a mí me gusta más, se pueden ver las equipaciones antiguas, que está genial. Y uno puede creer que es grande, o sea, comparar mi mano con el álbum, pero es que si lo comparas, que lo he traído aquí para la comparación, si lo comparas con uno antiguo, es que es, mira eso, ni la mitad. Y bueno, eso, que veáis lo chulo que estaba el álbum y seguimos con el vídeo. Si estamos hablando de esta época, no podían faltar los videojuegos, y en este caso Boyicao tuvo no una, sino dos colaboraciones muy grandes y queridas con Sega. En la primera podíamos ver cómo eran simples adhesivos con la portada de juegos de Mega Drive, Master System o Game Gear. Esto ya de por sí era una pasada en un momento en el que el merchandising de videojuegos escaseaba, pero la hecatombe llegó con la segunda en la que cada portada te traía un cromo de Sonic adicional. Algunos de ellos eran simples ilustraciones del erizo haciendo cosas que ya de por sí es una pasada porque el arte es precioso. Pero la gran mayoría eran él junto a una letra, lo que hacía que necesitase sí o sí que te tocasen repetidas para usarlos de la manera más común, que era poner tu nombre. Además, traían puntos que podían ser intercambiados por consola y demás cosas de Sega, entre ellas el Santo Crial, el reloj holográfico de Sonic de Boyicao que a saber si alguien lo seguirá teniendo porque no he encontrado ni una sola foto. Disculpad que me separo un poco de las colecciones, pero hablando de videojuegos, quiero comentar este increíble anuncio en colaboración con Zelda. Es que os lo dejo entero, gozáoslo. No solo tenemos cosplay de los cuatro Link y de Zelda, sino que el narrador es el maldito Pepe Mediavilla que en paz descanse. El maldito Gandalf. Es que todo bien. Miyamoto, si quieres actores para el live action, échale un vistazo a esto. De nada. Quiero terminar con las colecciones de Boyicao mencionando esta absoluta joya de finales de los 90. Me refiero a los Chaos. Estos eran unas tarjetas coleccionables que no eran simples dibujos, sino que cada personaje de los 50 que había tenía estadísticas en ataque, defensa, velocidad e inteligencia, ya que era un juego hecho y derecho. Detrás de las cartas te venían las reglas que consistían básicamente en enfrentar las estadísticas de cada bando para ver cuál ganabas. Lanzabas la todopoderosa pirámide de poder y rezabas que tu personaje hubiese llegado más lejos en la ESO. ¿Cómo que bando? Pues sí, porque había dos facciones. Tenía a los rojos llamados los Monsters y a los azules llamados los Defenders. Los diseños son una pasada. Tenemos alienígenas, humanos, cíborgs, robots, híbridos y monstruos de todo tipo. Los colores son muy de la época y las ilustraciones igual. Son muy coleccionables y me dan unas ganas locas de intentar tenerlos todos. Pasó el tiempo y el Boyicao evolucionó, llegando así cosas como los mini Boyicaos, los Boyicaos Bombón o la cosa que yo más recuerdo de todas. El Chipicao, que no lo sé pero si no recuerdo mal era un bollo no tan pequeño como los minis pero no tan grandes como el estándar. Me atrevería a decir que todos los que nacimos en mi generación somos main Chipicao, corregidme si no es así. Estos estaban amparados bajo PepsiCo y tenían otras tantísimas colecciones exclusivas, pero que a diferencia de los cromos y pegatinas de su hermano mayor estaban más centrados en los tazos. Aprovecho para meter aquí a los Metal Rappers de Shin-chan, que si el tazo metálico estaba chulo, lo que de verdad era una pasada eran las cabezas imantadas de los personajes con una goma para atrapar los tazos, y que aun siendo esto venían en los Boyicaos y no en su hermano mediano. Algunas de las colecciones más recordadas eran los tazos de Pokémon, pero si queréis enteraros de ellas os dejo aquí un vídeo en el que analizo toda y cada una de las colecciones. Quitando eso, no hay que olvidar los tatuajes que se te pegaban en la piel con agua y que eran un complemento insignia del chaval de los 2000. Y hablando de chaval de los 2000, esa es literalmente la mascota de la marca. Me gustaría hacerle un vídeo pero tiene solo contenido para llenar un párrafo así que va a tener que ser que no. A mediados de los 2000 lanzaron el Boyicao Dokio, un bollo que aprovechando la popularidad de Doraemon y de la cultura japonesa en España nos daba un Dorayaki como siempre lo habíamos soñado, con chocolate y no con judías como el original. El anuncio era una cosa muy de la época y que seguro que habéis olvidado, así que si yo lo he tenido que ver, vosotros también. Es que no sé quién le dio el visto bueno a esto, entre los acentos falsos, lo del postre favorito de Japón que se sacaron de la manga y el intentar colar la expresión mola, saco pero con K porque así suena más místico, esto es una cápsula del tiempo que no hay que olvidar para no repetirla. Tuvieron varias versiones, como el ninja que estaba recubierto de chocolate y llegaron a traer cosas como memes o al propio Doraemon en la portada, pero estos ya me pillaron más mayor y apenas los comí. Aunque he de decir que estaban muy buenos, a día de hoy los siguen vendiendo y al menos han quitado al japonés amarillo estereotípico, aunque me haría mucha más gracia que aún siguiese ahí. Para terminar, quiero hablar de los mañanitos. Estos eran unos pollos redondos con bolitas de chocolate muy parecidos a los antiguos Tewabs, que ahora, por desgracia y como todos sabéis, se llaman Wakeys. La mascota de los mañanitos es la versión normie del de los chipicaos, pero tiene algo que él no tiene, un videojuego, y no uno genérico, sino uno de los más caros de la Game Boy Advance. No, no, no me lo invento ni estoy loco. Vamos a verlo. Estamos ante The Morning Adventure, un juego ultra básico en el que llevando a la mascota tienes que recorrer tu casa para despertar a tus hermanos que se han dormido antes de ir al cole, pero como te acabas de meter la sobada de tu vida, no tienes ni una pizza de energía. Para recuperarla tienes que comer bollicaos, que no sirven para nada, y mañanitos, que son como la estrella de Super Mario y te dan un boost de velocidad y salto, además de hacerte invencible ante los poderosos enemigos, tales como un robot o un coche a radiocontrol. La razón de su precio es su escasez. Era un juego que solo se conseguía a través de una promoción, por lo que solo existen 3.000 copias de él en todo el mundo. ¿Que cuánto cuesta? Pues no tengo ni idea, no aparece en las listas de juegos más caros del sistema y no hay ni una sola venta en price charting. Esto es algo lógico, ya que si no tienes el juego, no lo puedes vender, por lo que nos encontramos ante una de esas cosas cuyo precio es lo que quieran pedir y más importante, lo que quieran pagar. Aunque este no es el único juego de bollicao, hay otro, o mejor dicho, otro. Los juegos Acción Rescate son parte de una campaña que tuvo bollicao en 2005. Esta consistía en concienciar a los niños sobre la conservación de los animales, las plantas y la climatología de todo el planeta. Había un CD por cada continente, cada uno con su personaje protagonista exclusivo, y se podían conseguir o bien con un kit que incluía 4 bollicaos y los discos, o bien descargándolo de forma gratuita en la página web. Podías jugar online si te bloqueabas esta opción poniendo el código de barras de los bollicaos, y estando en la red podías ver cómo se comparaba tu tiempo con el de los demás. Solo por pasarte el juego te daban un diploma, pero los mejores del mundo entraban en sorteos de premios más jugosos. Me río yo de la speedrun de Mario 64. Como el juego se podía descargar gratis, a día de hoy no es difícil encontrar la ROM de alguno de los continentes además de vídeos donde puedes verlo al completo. Definitivamente algo muy curioso que me recuerda a los juegos de los cereales. Y llegamos a la actualidad. Como he dicho al principio del vídeo, bollicaos no se ha ido a ningún lado. Es solo que tras la compra de Bimbo en 2016 y la ausencia de cromos y tazos junto al bollo, este ha ido perdiendo popularidad hasta el punto en el que muchos seguro que juran que ya no están las tiendas. También es verdad que aunque esté, ya da igual. Este no es nuestro bollicaos. Le han cambiado el paquete, los ingredientes, y ahora es un tercio en tamaño de lo que nos metíamos cuando éramos jóvenes. Pero lo más importante es que hemos cambiado a nosotros, y es que estoy seguro que aunque siguiese exactamente igual, no tendría la misma magia. Quizá porque lo que recordamos no era el propio dulce, sino los momentos anclados a él. Ver tu serie favorita a la hora de la merienda, salir al parque con tu amigo, o encontrar ese tazo que te hacía falta. Y es que es bien sabido por todos que aunque los ingredientes hayan mejorado y el chocolate abunde más, el sabor de la infancia y la nostalgia es inimitable. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es sorprendente lo bien documentado que está en algunas colecciones, pero por desgracia seguro que me he dejado mil más en el tintero, viviendo solo en los recuerdos de quienes las vivieron. Aún así, espero haberos traído recuerdos a los que las vivieron y entretenimiento a los que no. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que hacen que cada día esté más cerca de convertir esto en un trabajo. A los fans de los retros, a los maestros de los retros de ZigTDee, Secret of the 17th Colossus, George Forfire, Jonathan Luna, Edu Sonikiri. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retros, el danés idiota, Blas Rockleg, Dince Nico, MarkPG, Super27, MC, Arturo Calderón, The Last Light of Wars, Andrés 17, Watchifo, Joan Ibarra, Enmacardó, Siles9, Dapper, Narletathlet, Josudo, Day.mp3, Gato Naranjero, Papi, Ignacio Meza, Nano Suárez, Gastón Rodríguez, Fabrifix10, PiñaGamer, Meiru y Estoy Fuera de Órbita. El retro sigue teniendo los mismos ingredientes por muchos años que pasen. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy y si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo. Soy los mejores, nos vemos la semana que viene. Chao.